¡Adelante Cuscatlaco! ¡Sale mostrando apoyo por nuestra selección! ¡Vuelven a pasión! Damas y caballeros, ¿cómo están? Saluditos para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. ¡Feliz domingo para todos ustedes! Espero de que estén relajados, que la estén pasando bien. Si te tocó descansar, qué bueno. Si puedes ayudarle allí a tu pareja a tratar la manera de mantener la casa un poquito en orden, a limpiar ese jardín, a regar las plantas, a cortar la yarda, a manera de que esa casa se mantenga bonita, todavía va a estar mucho mejor. Hoy en la noche juega la selección de El Salvador contra el mejor equipo de la CONCACAF, que es México. Así es que estamos esperando el partido más tarde. Para nosotros los salvadoreños, sinceramente, esto de la Copa de Oro es como nuestro mundial, yo creo. Tenemos ya casi 40 años de no estar en uno. Lo más cerca que hemos llegado es esto, la Copa de Oro. Así es que, suerte para los dos equipos. Esperemos de que todo salga bien, especialmente a todos los que van a ir al estadio, que se comporten como personas, que disfruten del evento, que disfruten del partido, y que no vayan a salir con cositas después de andar peleando y poniendo videos en YouTube donde se están agrediendo unos a otros solo por un partido de fútbol. Yo creo que ya están demasiado grandecitos y tienen que ser un poquito más inteligentes como para no agarrar esto como que es una batalla, una guerra. Esto no es eso, esto es un evento, se trata de ir y disfrutar, de hacerlo en familia, y tratar la manera de saber ganar y saber perder también. Así es que, especialmente para todos mis paisanos los salvadoreños, traten la manera de que, como les digo, si van a ir, o aún, si lo van a disfrutar acá en su casa, con vecinos o lo que sea, disfrútenlo, pero como les digo, calmadito, no agarren las cosas tan a fecha, sí. Para los que no me conocen, yo soy agente de bienes raíces, yo vendo casas acá en el área del Inland Empire, y este día a mí me toca hacer una inspección muy importante en la venta de una propiedad. En la última inspección, la inspección final, donde vamos a verificar de que la propiedad esté en las condiciones como se acordaron al principio de este trato. Yo estoy representando a los dueños de la propiedad, voy a asegurarme de que mi cliente entregue la propiedad en las condiciones que se acordaron y que el comprador también reciba esa propiedad en esas condiciones. Así es que, si no conoces el área por acá, déjame mostrarte esta casita. Esta casa tiene cuatro recámaras, dos baños y medio. Fue construida no más de dos años, yo creo que tiene esta casa. Los dueños la han mantenido en una condición impecable, la han cuidado muy bien. Aparte de eso, le han añadido otras cositas que la casa no traía, como el patio afuera de la casa. Cuando te entregan una casa nueva, por lo general ni la yarda tiene terminada. Los dueños de esta casa le terminaron toda la yarda, lo que fue enfrente y lo que es atrás también. Los nuevos dueños, ellos se están moviendo desde el norte de California para acá. Esto es una de las cosas que nosotros, los agentes de bienes raíces, sabemos hacer muy bien mover a una persona de una área, aunque no esté aquí cerca, como puede ser de un estado a otro, puede ser de un condado o de una ciudad a otra. Ellos vendieron su casa allá en el norte de California y esos fondos son los que están usando para comprar esta. Y todo eso es un trabajo sincronizado que hacemos nosotros, los agentes de bienes raíces, nos aseguramos de que todo salga como tiene que salir. A manera de que el que está comprando no tenga que irse a rentar a otro lado antes de poder comprar su casa, de cerrar una transacción de esta naturaleza. Eso es lo que se está haciendo, tratar la manera de entregar la casa el día que se acordó y que se cierre ese trato el día que se acordó también. Y si va a variar algo, de que sea un par de días, antes o después, no importa, pero tenemos que estar trabajando en conjunto con todo el equipo, con los que están representando a los compradores, la compañía de escro, la compañía de título, nosotros, el dueño de la propiedad también. Todos, es un trabajo en conjunto para que todo salga bien. Eso es parte de lo que yo hago con esta cosa de la venta de casas. No crean de que es solo ir, enseñar una casa, hacer una oferta y ahí terminó todo. A mí, por lo general, no me pagan hasta que no le puedo entregar las llaves de su casa al nuevo comprador. Y para que eso suceda, yo tengo que asegurarme de que todo salga bien y que salga a tiempo como lo hemos acordado. Así es que, bienvenido a mi canal. Este soy yo, esta es mi vida. Te invito a que te suscribas al canal, de que me des la oportunidad de que me conozcas un poquito mejor. Si algún día necesitas que te ayuden algo aquí en lo que es la compra-venta de propiedades o inversiones en apartamentos, estoy para pedir mi nombre, mi número de teléfono, mi sitio web. Aquí está a la orden para todos ustedes. Que tengan feliz domingo y que gane el mejor que vive el Salvador. Pero que gane el mejor. Que gane el Salvador. Pero que vive el mejor. Que gane el mejor. Los quiero. Nos vemos.